Se cumplió el tercer consejo departamental de gestión del riesgo donde se impartieron algunas recomendaciones para la semana mayor debido a que se pueden presentar fenómenos naturales asociados a la primera temporada de lluvias para este 2023. En el encuentro también se dio a conocer el balance de las novedades presentadas en marzo y los fenómenos naturales de mayor frecuencia como movimientos en masa, granizadas, inundaciones, heladas crecientes súbitas, tormentas eléctricas y sismos. En esta semana santa se esperan eventos masivos y actividades religiosas y llegada de turistas a muchos municipios del departamento. Por eso desde la oficina de gestión del riesgo recomendamos activar los planes municipales de gestión del riesgo y tener en alistamiento permanente a los organismos de suporte. Es importante no conducir mientras está lloviendo y en horas de la noche. No exponernos en campos abiertos mientras se presentan tormentas de desplazos. Evitar paseos de olla o frecuentar balnearios en sitios donde históricamente se han presentado crecientes repentinas. Estaremos desde la Comunicación de Santander y la oficina de gestión del riesgo atentos a cualquier emergencia que se presente en todo el departamento de Santander. Tener en cuenta los contactos de asistencia a la línea 123 de la Policía Nacional, 119 de bomberos voluntarios, 144 de la Defensa Civil y el número celular 320-240-7259 del puesto de mando unificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!